yo quiero yo puedo y yo soy capaz pues sí somos capaces de tejer esto y más vean qué bonito ensamble me va a encantar que se queden conmigo hasta el final de la clase para que lo dejamos juntas hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un vídeo especial me encantó tejerlo me encantó la combinación vean qué bonito lo van a poder usar así de esta forma o también lo van a poder usar ya saben que todas estas prendas las podemos usar de diferentes formas vean qué bonito está esta prenda es unitalla yo sé que les va a quedar hermoso para que ustedes lo luzcan en estas fiestas navideñas o para que hagan un regalo para ustedes así que este quédense hasta el final del vídeo porque está súper interesante la clase aparte de todo hermosas van a poder ocupar todos sus poquitos van a poder hacer las combinaciones que ustedes quieran y van a lucir hermosas bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer este ensamble vamos a ocupar tres tonos vamos a ocupar 100 gramos de amarillo 100 gramos de turquesa y 300 gramos en color azul rey esta es una hilaza de un grosor mediano y vamos a ocupar también un ganchillo del número tres y medio pues ahora sí empezamos este ensamble es unitalla miren vamos a iniciar tejiendo una tira de rombos que son cuadrados pero por su posición los vamos a hacer rombos vean yo tengo un poquito un poquito de un amarillo más clarito entonces lo voy a a poner así invertido vamos a combinarlo y yo voy a tejer uno dos tres cuatro cinco voy a tejer seis rombos vamos a iniciar tejiendo con el color amarillo y vamos a tejer el centro el centro de nuestra de nuestro este girasol y vamos a tejer diez cadenitas una dos tres cuatro cinco seis siete nueve y diez cadenitas cerramos en círculo subimos tres cadenas y vamos a tejer los pétalos de los girasoles sacamos uno y dos y dejamos en espera cuando ya tengamos tres puntos en nuestro gancho sacamos sellamos y tejemos tres cadenitas más nuevamente otro pétalo metemos sacamos uno y dos y dejamos en espera vamos pisando la hebrita de inicio para rematar ya que tenemos tres puntos sacamos sellamos con una cadenita y tres cadenitas más así de estos vamos a tejer ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ya sellé tres cadenitas y prendemos aquí en donde iniciamos el girasol este va a ser el inicio de nuestro cuadro vamos a cortar aquí si vamos a cortar porque ya no vamos a ocupar este color ya ahora nos vamos con el color azul miren con el color azul vamos a entrar aquí arriba yo siempre tomo esta la estebrita y esta como para sellar bien ahí el hoyito si metemos el hilo y amarramos es bien importante hermosas que amarremos nuestro hilo porque luego nada más lo metemos lo dejamos así y cuando vemos podemos tener ahí un nudo inmenso entonces así meten su gancho una cadenita fíjense vamos a hacer una dos tres cuatro cinco cadenas y un medio punto en el mismo lugar hoy vamos a ir pisando las hebras hermosas para ir rematando de una vez las de los dos colores vamos a tejer cuatro medios puntos uno dos tres y cuatro un punto arriba de el pétalo uno este hoyito ahí vamos a tejer sería nuestro punto del medio y luego cuatro medios puntos más uno dos no se deja tres y cuatro sí y nos vamos al centro del lado y estos pelitos ya no se preocupen estos ya los rematamos entonces fíjese son cinco cadenitas cuatro medios puntos el que ve en medio y cuatro medios puntos ahora volvemos a hacer en esta medio punto cinco cadenitas dos tres cuatro cinco y un medio punto en el mismo lugar para hacer una orejita estas son las que van a formar las esquinas entonces a un pétalo le ponemos orejita a otro no a otro sí a otro no sí y nos vamos a ir tejiendo todo alrededor de esta misma forma 3 3 4 y mi punto central miren ya terminamos y aquí vamos a unir a donde iniciamos con un punto deslizado y en esta ocasión no vamos a cortar el estambre porque vamos a volver a ocupar el mismo color después de esta vuelta que vamos a tejer entonces lo que voy a hacer es que me voy a deslizar hasta la parte de arriba de mi orejita y ahí voy a colocar el hilo verde fíjense acuérdense que es bien importante amarrar siempre amarré con dos nuditos dejando las colitas largas para que puedan rematar ahora vamos a tejer aquí orejita sobre orejita vamos a hacer un medio punto para simular que estamos saliendo de aquí 1 y 1 2 3 4 5 y un medio punto entonces miren tejimos orejita sobre orejita 3 cadenas y nos vamos aquí al centro de este girasol y vamos a tejer una hojita 1 2 y 3 1 2 y 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 queden muy muy apretados ahí, por si este color, este de turquesa me fascina, bueno los tres colores, miren como nos quedó, ahora nuevamente tres cadenitas y nos vamos a la orejita, a la oreja, una, dos, tres, cuatro, cinco y medio punto, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo los cuatro lados, que nos quede orejita sobre orejita y un trébol en medio de cada esquina, ¿sale? Pues ya terminé la vuelta y voy a terminar con un punto deslizado acá, ahora fíjense, vamos a soltar el color verde y vamos a tomar el azul que tenemos aquí ya listo. Vamos a subir, tres cadenas y vamos a tejer dos hojas, acuérdense, son tres puntos, dejando en espera, sellamos una, dos, tres cadenitas y nuevamente otra hojita. Estas hojitas las vamos a tejer arriba de la orejita, ¿sí? Ahora les enseño, miren. Ya sellamos ahí, ahora una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y prendemos hasta donde esté el trébol en la parte de en medio. Nos vamos a saltar esta, ¿sí? Nuevamente. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y nuevamente las dos hojitas. Acuérdense que estas hojitas son de tres, tres puntos, dejando en espera, sacamos, hacemos una cadenita para sellar y tres cadenitas de separación, ¿sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. En todas las orejitas tejemos dos hojitas y en los demás son puros arcos. Nos van a quedar uno, dos y tres arcos y dos hojitas. Miren, ya terminé la vuelta, está quedando precioso este cuadrito y aquí en donde empezamos vamos a unir con un punto deslizado. Como ya no vamos a ocupar este color, lo vamos a cortar, acuérdense siempre dejando un pedacito largo para rematar. Y la última vuelta la vamos a tejer con verde. Vamos a tejer aquí en donde están las hojitas. Una, dos y tres. Vamos a tejer igual dos hojas, ¿sí? Miren, tengo las dos hojitas y dos hojitas arriba. Ahora sellé, ahora nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y ahora sí vamos a aprender en esta parte de acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco y tejer dos hojitas. Ahora les voy a decir con cuántos arcos nos quedamos. Uno, dos, tres, cuatro arcos y las dos hojitas. Ya se fue, qué bueno. Tres y acá, otra hojita. Uno, dos, tres, cuatro arcos y hojitas, ¿sale? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Esta ya sería la última vuelta de este cuadro. Miren, ya tengo mi cuadro, me encantó, quedó bien bonito. Ahora nos vamos a ir a la esquina con un puntito deslizado para poderlo unir a mi tira que ya tengo. Y estos cuadritos los vamos a convertir en rombos, ¿sí? Entonces ya con esto terminamos. Ahora me voy a poner a rematar todo y vean cómo ya nos va quedando como rumbo. Entonces vamos a tejer una tira. Ahora les digo con cuántos me quedé al final. Voy a medirme bien y les digo para hacer lo que sigue. Y hay que rematar todas las hebritas antes de seguir el siguiente paso. Miren, al final tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. De todos modos, mídanselo esto atrás de su cuello, en sus brazos, su espalda pues, a que les quede hacia el frente, abajo de su cintura. Bueno, vamos a empezar a tejer. Yo ahora remato, ¿eh? Nada más que quiero hacer el siguiente paso para ya dejarle esta areita. Miren, vamos a iniciar tejiendo por este lado, en la parte de arriba, en el primer cuadro. Vamos a amarrar. Otro hilo. Ay, Dios mío. Fíjense, vamos a tejer uno, dos, tres y cuatro cadenitas y prendemos acá. Uno, dos, tres, cuatro cadenitas y prendemos acá. Uno, dos, tres, cuatro cadenas y acá. Uno, dos, tres, cuatro cadenas acá. Uno, dos, tres, cuatro cadenas y nos vamos aquí a la unión. Volteamos nuestro tejido y nos regresamos igual. Yo voy a iniciar con un medio punto, para que sea medio punto arriba de medio punto. Uno, dos, tres, cuatro cadenitas y nos vamos aquí a la unión. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Prendemos. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Prendemos. Uno, dos, tres, cuatro. Prendemos. Y aquí ya terminamos. Aquí le voy a tomar así para que me quede bien, bien juntito. No se ve ahí abierto, ¿sí? Vean, este sería la primera parte, pues. Así. Ahora, vamos a empezar a llenar de aquí, 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 hasta llegar acá, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tejer cuatro cadenas. Tejemos cuatro cadenas. Uno, dos, tres y cuatro para atrás. Cuatro cadenas y nos vamos a tejer a este punto de aquí. Y vamos a tejer. Como si fuéramos a tejer un punto alto, dejamos en espera y nuevamente. Sacamos, aquí nos tiene que quedar así como un triángulo. Cuatro cadenas. Y nuevamente los dos puntos, el primero dejando en espera. Esto es para que nos queden juntos. Uno, dos, tres y cuatro. Y volvemos a tejer en el medio punto los dos puntos. Uno, dos, tres y cuatro. Y nuevamente los dos puntos finales, que los vamos a hacer en este medio punto, igual de la misma forma, dejando en espera. Y ahora, fíjense, vamos a prender en medio de este arco, ¿sí? Ahí volteamos nuestro tejido. Ahora, ya lo tengo volteado. Vamos a hacer el medio punto y cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro. Y prendemos acá. Una, dos, tres y cuatro. Y prendemos acá. Todo va a ser lo mismo. Siempre vamos a tener dos puntos, dos puntos, en esta parte de acá, tejiendo cadenitas y medio punto. Y en la siguiente, tejiendo puntos altos en espera. Uno, dos, tres y cuatro. Miren, ya me regresé con las cadenitas, cuatro cadenitas, medio punto. Al llegar acá, fíjense cómo ya esta última, que es la que está prendida sobre las hojitas, ya la vamos a dejar así. Entonces, ahora, vamos a voltear el tejido y vamos a empezar a tejer cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro, ¿sí? Que va a ser la parte de arriba. Y luego, luego nos vamos a tejer los dos puntos arriba del medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas y nuevamente, ¿sí? Yo ya tengo adelantado un pedacito, ahora les enseño. Una, dos, tres y cuatro. Nuevamente acá. Vamos a tejer como en diagonal, o ¿cómo se dirá? Tres y cuatro. Y al final aquí. Siempre dejando en espera para que los dos puntos nos queden juntos. Al terminar, vamos a prender en el siguiente arco. Y fíjense ya cómo nos fue quedando, ¿sí? Aquí contando este de la orilla nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el siguiente, uno, dos, tres, cuatro. Ahora, ¿qué nos toca? Nos vamos a regresar con cadenitas y medio punto para poner esto, estas rayitas en dos como acá. Y nos volvemos a regresar igual, pero cada vez vamos a ir disminuyendo. La misma puntada nos va a ayudar. Nada más tienen que fijarse muy bien hasta dónde llegar. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Y ya. Fíjense, es lo que yo les digo. Aquí se tienen que fijar bien a dónde empezamos, que son estos los triangulitos de la parte de arriba. Esos ya no se tejen, ¿ya vieron? Entonces, ahora vamos a hacer cuatro cadenitas, que es la parte de arriba, y nuestros puntos altos. Y se fijan, vamos a ir repitiendo lo mismo, nada más que vamos a ir reduciendo cuadritos. Tienen que tomar mucho en cuenta y cada vez que tejan una vuelta, veanla, revisenla, presentenla, presentarla. Quiere decir que la pongamos así y la analicemos, ¿sí? Que no sea que nos vaya quedando mal, o chuequito, o más puntos, y nosotros seguimos tejer y tejer bien a gusto, y tenemos el error ahí que al final de cuentas, vamos a tener que quitar porque se ve muy mal, ¿sí? Entonces, es mejor ir revisando. Aquí prendemos en el siguiente arco. Miren. Aquí nos quedaron 1, 2, 3, 4, y aquí 1, 2, 3, ¿sí? Volvemos a regresar. Acuérdense, siempre tejer su medio punto. 4 cadenas. Quiero terminarlo todo para que vean cómo se ve y no les quede ninguna duda. Y quede bien, porque sí se ve medio complejo. La verdad está bien sencillo. Nada más es cosa de irnos fijando. Aquí ya ven, aquí ya otra vez ya me quiero equivocar. Entonces, aquí ya llegamos a la parte de arriba. Y ahora sí, aprovecho estas 4 cadenitas para tejer ya los puntos de acá. Ya cuando vean raro ahí, ya no le prendan, vean. Ahora, aquí eran 1, 2, 3. Ahora aquí ya nada más van a hacer 2 cuadros. Bueno, 1 y medio, porque acuérdense que estos ya son medios. Y ya tenemos 2 cadenitas para tejer. Siempre vamos a tejer el de la orilla. No se les olvide, porque también es como lo que va haciendo el marco. Ya casi llegamos, hermosas. Miren, ya aquí termina. Nos volvemos a regresar con el medio punto y las 4 cadenas para poner nuestras rayitas dobles. Estas rayitas dobles. Y aquí ya llegamos. Cada vez van a ser menos, menos puntos, porque vamos a ir reduciendo. La verdad está bien fácil y así van a seguir todas. Si lo presentamos. Ustedes chequenlo. Siempre aquí en medio deben de quedar 2 y medio, ¿sí? Y luego 2 enteros, 1 y medio, 1 entero, ¿ve? Aquí ya terminamos esta parte. Ahora, para irnos a la siguiente, vamos a empezar igual nuevamente. 1, 2, 3 y 4 y prendemos acá, ¿sí? Prendemos acá, prendemos acá, prendemos acá, hasta llegar a la punta. Quiero enseñarles cómo me fue quedando a mí y cómo ya esté adelante todos los cuadritos. Ya esto que estoy haciendo es esquina que se teje completamente igual, nada más que vamos a ir reduciendo de los dos lados. Acuérdense que aquí llegamos hasta la esquina y nos regresamos tejiendo las cadenas para poner las rayitas en doble, ¿sí? Acuérdense, aquí nos regresamos y empezamos todos los mismos pasos que tejimos acá. Les voy a enseñar cómo está mi tejido. Miren qué bonito se ve. O sea, llegaba aquí y me empezaba 4 cadenitas en medio punto 4 y luego me regresaba, me regresaba, me regresaba. Tejí acá y nuevamente volví a empezar otra sin cortar el hilo. Vean qué bonito se ve. Ahora les voy a enseñar cómo tejer las esquinas. Pero me encantó, se ve bien padre, bien bonito. Esta esquina ya la tejí, esta es la que ahora empecé a tejer junto con ustedes, que voy a seguir tejiendo ahora mismo, porque esa sí es un poquito diferente a lo que estábamos tejiendo. Bueno, es la misma puntada, porque si ustedes se fijan en la misma puntada, nada más que ahora vamos a poner diagonal en las dos orillas y antes nada más poníamos este tejido diagonal en esta orilla. Entonces, ya saben, todos estos triangulitos van a ser igual. Nos vamos a ir pasando, pasando, sin cortar el hilo hasta terminar. Si se fijan, yo ya rematé todos mis hilitos, porque es bien molesto tenerlos. Aquí miren, por ejemplo, para que no se vea esta separación, yo siempre como que meto mi gancho sobre el otro punto. A ver si me dejan. Como para que se vea más junto. Y no se me abra ahí, ¿sí? Bueno, medio punto, una, dos, tres y cuatro cadenas. Prendemos. Una, dos, tres y cuatro cadenitas. Prendemos. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Prendemos. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Prendemos. Una, dos, tres y cuatro. Y prendemos, ¿sí? Ya llegamos arriba de las dos hojitas. Ahora volteamos nuestro tejido y vamos a iniciar tejiendo las cuatro cadenitas, que son las que van aquí arriba. Empezamos a tejer los puntos dejando en espera. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Ay, Dios mío. Ay, no. Aquí lo saqué todo. Nuevamente. Nuevamente. Dejamos en espera. Dejamos en espera. Cerramos. Una, dos, tres y cuatro. Dejamos en espera. Quiero llegar a la otra orilla para enseñarles cómo es que vamos a... Miren, aquí ya llegué a la orilla, entonces ya no voy a tejer las cuatro cadenitas. Lo único que voy a hacer es tejer mi punto diagonal, que es así. ¿Sí? Y entonces ya me quedo en diagonal el principio y el final. Ahora, me regreso tejiendo los medios puntos con las cadenitas y en la siguiente vuelta vuelvo a hacer lo mismo. De los dos puntos en diagonal. Y hicimos esta. Ahora en la siguiente son dos puntos en diagonal. Si se fijan, nada más nos quedó un cuadrito entero. Y aquí al final, esta es la rayita de este. Y ya nada más nos quedaron los dos puntos en diagonal. Aquí le puse dos puntos, pero si ustedes quieren nada más terminen con uno. Entonces, así de esta forma, vamos a tejer las cuatro esquinas, vean. Para que ya nos quede perfectamente el rectángulo y ya empecemos a tejer la segunda parte de nuestro ensamble. Que nos va a quedar precioso. Acuérdense que estamos combinando los tres tonos, que es azul rey, el turquesa y el amarillo. Yo estoy poniendo dos tipos de amarillo, porque acuérdense que estamos ocupando todos los poquitos que tenemos. Entonces, tenía un poquito de este, un poquito de este. Ahorita voy a volver a ocupar este tono. Entonces, terminamos ya nuestros cuatro picos y nos vamos con el azul rey para ya empezar a tejer. Lleva una franja aquí y de la misma forma lleva aquí arriba. Para que esto, que es la parte de arriba o parte de abajo de nuestro ensamble, quede más ancho, ¿sí? Miren, ya que tengamos todos los triángulos tejidos, nuestras esquinas, vamos a empezar a tejer con el color azul rey. Y vamos a empezar a, vamos a amarrar nuestro hilo aquí. Miren, ya tengo amarrado aquí mi color azul rey, vamos a sacar punto y vamos a tejer dentro de este espacio cuatro puntos cargados. Uno, dos, tres y cuatro. Arriba de este, uno, cuatro y uno. A ver, vamos a ver cómo nos queda y si no, pues nos regresa. Uno, dos, tres. Lo importante es que más o menos recuperemos el mismo ancho que está nuestra, nuestra primer parte, nuestro lienzo. Fíjense, aquí se ven como si fueran dos hoyitos. Yo creo que sí vamos a prender dos aquí. Uno aquí y otro aquí. A ver, en este voy a poner tres, lo que pasa es que no quiero aumentar mucho. Y aquí fíjense, ya se ve más ancho, entonces ponemos un punto aquí, un punto aquí y otro punto aquí. Y aquí, entonces ya en la parte de adentro, ya nada más tejeríamos, a ver este si se ve más largo, yo creo que sí le vamos a poner unos cuatro. Bueno, así más o menos van a ir calculando para que les quede su, más o menos, lo mismo ancho que tenemos acá en nuestro lienzo. Vamos a tejer todo a la vuelta en punto cargado. Miren, ya terminé la vuelta. Ahora, lo mismo que hacemos aquí lo vamos a hacer acá. Cuando hagamos la parte de acá tenemos que contar cuántos puntos nos quedaron para que nos quede lo mismo. Ahora fíjense, vamos a subir cinco cadenas. A ver, déjenme voltear el tejido que me está encantando. Vamos a hacer unos puntos largos, largos, largos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y dos de separación, siete. Dejamos uno, dos hoyitos y en el tercero vamos a tejer un punto largo. Entonces vamos a cargar dos veces, sacamos uno, dos, dos y dos, dos cadenitas y nuevamente doble lazada, dejamos dos. Dos cadenitas y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando terminemos esta vuelta nos regresamos con medio punto cargado, dos adentro y uno arriba, dos adentro y uno arriba y ahí nos vemos para cambiar el color. Al terminar la vuelta, fíjense, ya terminé esta última que son dos puntos adentro y uno arriba, dos adentro y uno arriba. Ahora vamos a amarrar el color verde y vamos a iniciar tejiendo. Es muy importante que hagamos nudito para que no se nos vaya a zafar. Fíjense, vamos a subir tres cadenas. Uno, dos y en el tercero. Ah, déjenme ver. Fíjense, este es el lado derecho. Entonces si tejemos así, no, vamos a regresarnos, quítenle el nudito y nos vamos a ir del otro lado para que estas vueltas nos queden por el lado derecho, ¿sí? Vamos a procurar lo más que podamos que nos queden por el lado derecho las vueltas para que se vea bonito nuestro tejido. Entonces vamos a iniciar de este lado de la misma forma. Eso es bien importante, hermosas, que se den cuenta que vayan sus vueltas por el lado derecho. Bueno, más cuando tenemos que amarrar hebrita, pues lo podemos hacer. Una, dos, tres y dejamos uno, dos y tres. Tejemos un punto de dos sacadas, pequeñito, tres cadenitas y dentro de este punto vamos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y con las cadenitas de inicio son cuatro. Lazada, uno, dos, tres y en el cuarto nuevamente nuestro punto corto y cadenitas, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Dejamos uno, dos, tres y en el cuarto siempre hasta terminar. Cuando terminemos la vuelta con el color amarillo vamos a amarrarlo nuevamente por el lado derecho. Hacemos un nudo, ahora le hago el otro. Subimos. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Y vamos a tejer arriba de estas cadenitas. Vamos a poner el punto pequeño, tres cadenitas y luego sobre este, tres puntos altos. Vamos a tejer lo mismo que tejimos en la vuelta anterior y vamos a tejer cuadrito sobre cuadrito. Tres cadenitas. Entonces, miren, vamos a tejer otra vuelta de color verde, esta de amarillo. Es esta de verde, luego amarillo y nuevamente verde. Y ahí nos vemos para que les diga cómo vamos a seguir. ¿Sí? Así nos vamos a ir cuadrito sobre cuadrito. Vamos a amarrar otra vez el color verde y nuevamente una vuelta de cuadritos verdes. Y ahí nos vemos para hacer el terminado. Bueno, miren, cuando terminen ya sus tres vueltas de cuadritos, vamos a amarrar el color azul aquí en esta parte de aquí. Vamos a subir con cinco cadenitas. Esto es para el inicio. Medio punto. Y luego tres cadenas. Medio punto. Aquí vamos a iniciar con cinco para que haga escuadra, ¿sí? Y ya todos los demás son tres cadenitas. Medio punto. Tres cadenitas. Medio punto. Y luego vamos a tejer esta parte de acá. ¿Se acuerdan? Era una vuelta de medios puntos cargados, los puntos largos y medios puntos. Y con eso terminamos. Aquí vamos a poner tres medios puntos y uno arriba. Tres medios de estos cargados. Tenemos que contar cuántos tenemos para que terminemos con los mismos puntos. Ahora, todo esto que tejimos acá lo vamos a tejer del otro lado. De la misma forma contando los puntos. Esta parte ya quedó terminada. Y ahora me fui a la parte de abajo. Como ya vi suficientemente ancho, ya no le tejí la otra vuelta de cuadritos, ni tampoco la de los hoyitos, ¿sí? Ya nada más me quedé con una, dos, tres, cuatro, cinco y seis vueltas. Y acá tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. O sea, tres vueltas menos tejí de este lado. Ya nos vamos a quedar así. Vamos a separar, miren, aquí ya puse un marcador y un marcador que es donde vamos a tejer la espalda. Toda la vamos a tejer con nuestro color azul rey. Vamos a dejar una suficiente distancia para nuestra manga y el frente, ¿sí? Ahora les voy a explicar. Miren, más o menos estaba yo cortando una servilletita que tengo aquí. Va a ser esto. Esta parte es esto. Y ahora vamos a tejer esta parte de aquí que va a salir de aquí hasta acá, ¿sí? Ahora les voy a decir con qué puntada lo vamos a hacer y vamos a calcular. Les voy a dar medidas con centímetros. Me encantó, vean qué bonito quedó. Me encantó la combinación, la puntada, todo, todo, todo. Miren, de largo mide más o menos 43 centímetros. Y ahora nos vamos a ir así a lo ancho. Mide 135 centímetros, ¿sí? Bueno, ya tienen medidas. Vamos a dejar esta distancia que serían más o menos cuántos centímetros. Vean, yo dejé aquí lo que es un cuadro, dos, un poquito más adentro de la mitad del segundo. Y en centímetros mide más o menos como 45 centímetros, ¿sí? De aquí a acá y de aquí para acá 45. Y esta parte de la espalda que vamos a tejer es la que resta. Miren, la vuelta que vamos a hacer primero quiero que quede por el lado revés. Entonces vamos a empezar. Este es el lado revés de mi tejido. Y con esto vamos a empezar. Amarramos aquí el estambre. Acuérdense que la parte que nos faltó terminar es la parte que va a ser para abajo y esta va a ser la parte de arriba. Entonces aquí ya amarré mi estambre. Déjenme hacerle dos nuditos porque siento que se va el hilo. Fíjense, sacamos punto. Una, dos y tres cadenitas. Y vamos a tejer. Son tres puntos altos. Yo creo que los vamos a hacer juntos para que nos dé un poquito más de amplitud. Vamos a poner en un punto uno y en el que siguen dos. Para que en dos hoyitos tejamos estos tres puntos, ¿sí? Ahora vamos a tejer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, déjenme ver más o menos. Con ocho. Yo creo que sí está bien. Una, dos, tres, cuatro. Y en el quinto. Y volvemos a tejer los puntos altos. Entonces son ocho cadenitas, tres puntos altos. Ocho cadenitas, tres puntos altos. Dejando uno, dos, tres, cuatro de base. Y acuérdense que estos tres puntos únicamente van a ocupar dos espacios. Así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar al otro marcador. Miren, ya terminé la vuelta y ya llegué hasta donde está el marcador. Voy a voltear mi tejido. Y vamos a hacer la segunda vuelta. Esta puntada está formada por dos vueltas. Una, dos, tres, cuatro. Cadenitas. Lanzada. Y vamos a tejer aquí arriba de la cadena. Vamos a tejer tres puntos altos. Ay, perdón, perdón. Tres puntos altos. Tres cadenitas y tres puntos altos. Uno, dos, y tres. Y nos pasamos al siguiente espacio. Y ya se van a fijar que esta va a quedar del lado derecho. La parte del abanico y estos bloques de tres van a quedar al revés, ¿sí? Tres puntos altos, tres cadenas y tres puntos altos. Una, dos, y tres. Y sin cadenitas ni nada nos pasamos a la siguiente. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya terminé la segunda vuelta y voy a terminar con un punto de orilla. ¿Sí? Ahora, vamos a voltear y vamos a tejer nuevamente la primera vuelta. Una vez esta, una vez esta, ¿sí? Voy a voltear mi tejida. A ver, vamos a subir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a seguir respetando las mismas cadenitas. Lo mismo para subir. Ocho cadenas. Tres puntos altos. Nada más que ahora vamos a invertir. Vamos a poner donde es abanico. Vamos a poner los tres puntos altos. Y nuevamente ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenitas y tres puntos altos, ¿sí? Bueno, voy a tejer unas vueltas y les enseño para que vean cómo va la orilla. Que esta orilla nos tiene que ir quedando en forma recta. Vamos a tejer al final únicamente la mitad del abanico. Pero ahora les enseño. Bueno, quiero que vean las orillas. Aquí fíjense cómo hice la primera vuelta. La segunda, el abaniquito. Aquí subíamos con ocho cadenitas. Poníamos los tres puntos en medio. Y volvíamos a repetir. Entonces, aquí hacíamos medio abanico y aquí un abanico entero, ¿sí? Entonces, vean de qué manera iba yo subiendo. También aquí quedaba el bloque de tres puntos en la orilla y luego aquí quedaba casita. Acuérdense que aquí yo me subía con ocho. Y si era para terminar, eran cuatro cadenitas, punto alto. Les tiene que ir quedando esta parte en recto. Vean cómo quedó. Y de estos hoyitos vamos a contar así los hoyitos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve y diez, ¿sí? Vamos a terminar con abaniquitos que ahora se los voy a poner porque al final les voy a colocar una lagrimita. Pero antes necesito hacer con la otra punta. Fíjense, aquí en las orillas de aquí le puse una vuelta de medio punto en color azul rey y azul rey. Porque, miren, ahora vamos a pegar, hagan de cuenta que esto se dobla así. Bueno, ya quedó por el revés. Y vamos a coser aquí un tramo exactamente. Vamos a coser estos costados y aquí nos va a quedar el espacio para sacar el brazo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo le vamos a hacer. Está así. Doblamos y cosemos, ¿sí? Pero antes quiero terminar esta vuelta y luego les voy a decir cómo vamos a coser para poder ya hacer todo el terminado de todo alrededor del chal. Bueno, miren, vamos a empezar. Acuérdense que aquí tenemos el abanico completo. Aquí nos toca la mitad. Por lo tanto, subimos cuatro cadenitas porque son tres para subir y vamos a poner una de separación como si fuera lo de en medio de nuestro abanico. Vamos a tejer la mitad. Aquí ya tengo la mitad y ahora nos vamos acá. Miren, son tres y luego aquí tejemos tres cadenitas. Vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenitas. Nos vamos a la tercera y hacemos un punto deslizado para formar un picot. Una cadenita y seguimos tejiendo. Esto ya es como para hacer el último, la última vuelta y como poner un terminado final, ¿sí? Así, miren. Nuevamente, son tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tres, cuatro cadenas, uno, dos, tres y cuatro. Y acá. Una cadenita y tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y nos vamos acá. Así vamos a hacer la última vuelta. Al terminar, vamos a coser los costados. Ahora volvemos a, le vuelvo a decir para que no tengan ninguna duda. Miren, ya me quedó la orilla bonita con su muñequito abajo. Bueno, ahora vamos a unir, acuérdense. Esta parte la vamos a voltear así como si fuera el frente. De esta forma. Y el otro para acá. Nos va a quedar así. Este va a ser el cuello. Y luego vamos a coser aquí los costados. Acuérdense que vamos a coser este medio triángulo, más o menos la medida aquí. ¿Sí? Las vamos a coser con hilo y aguja. O con el mismo estambre, su agujita lanera, cosan este pedacito. Vamos a coser tanto este como este. Nada más que yo antes de coserlo, voy a plancharlo. ¿Saben por qué? Porque ya unido, miren ya cómo queda, ya no lo vamos a poder planchar. Entonces, antes de coserlo, yo lo voy a planchar, lo voy a coser y nos vemos para que les diga cómo vamos a hacer todo el terminado de alrededor. Que es la misma, misma puntada que esto. Vamos a hacer primero una vuelta de esta y luego al final esto con sus lagrimitas. ¿Eh? Bueno, miren, ya tengo cosido los costados, ¿sí? Ya tengo terminado acá. Aquí tengo mi hebrita, no la corté. Ahora, fíjense, vamos a tejer esta vuelta, esta. La de tres bloques, aquí nada más vamos a subir así, tres cadenitas, dejamos un espacio y vamos a tejer los tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ocho cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nuevamente, uno, dos, tres, cuatro y en el quinto vamos a dejarle uno más. Porque ya no queremos aumentar, lo único que queremos es tejer la puntada, ¿sí? Entonces, y saben que estos puntos altos los vamos a hacer no muy altos, los vamos a hacer así de dos sacadas para que nos queden chiquitos. Y así nos vamos a ir todo alrededor. Tres puntos altos, ocho cadenitas. Tres puntos altos, ocho cadenitas. Todo acá, todo el frente, todo, 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 todo el frente, hasta llegar al otro lado, hasta acá. Hasta abajo de este, de este lienzo, hasta acá, ¿sí? Hasta donde empieza, hasta acá. Y de ahí ya nos vamos a regresar. Ah, pero nos tienen que quedar por el derecho. Entonces, bueno, vamos a hacer la vuelta, cortamos y volvemos a empezar de aquel lado para que la última vuelta nos quede por el derecho, ¿sí? Miren, ya terminé la vuelta, corté el hilo y lo volví a amarrar de este lado para que las dos vueltas me queden por el lado derecho. Ahora ya tejí tres cadenitas y nos vamos a tejer acá. Acuérdense que vamos a tejer la misma puntada, pero esto es como el terminado de todo alrededor. Una, dos, tres y cuatro. Una cadena y nuevamente tres. Una, dos, dos, y tres. Y nos vamos acá. Bueno, así nos vamos a ir tejiendo todo alrededor. Lo mismo vamos a tejer en las mangas. Esta vuelta y esta vuelta con su terminado. Bueno, con esto terminamos. Hay que rematar muy bien todos los hilitos. Volver a planchar, porque acuérdense que toda la orilla no la hemos dado una planchadita. Y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó, verdad que está súper fácil, increíble y bonito. Pues a mí me encantó. Se parece mucho al del tutorial pasado, que también está formado por una T. No sé si se hayan dado cuenta, pero es una forma así, lo que tenemos que hacer. Yo ahora lo traigo así. Esto va pegado acá. Y se forma el chaleco. Bueno, ustedes háganlo, tejanlo, sigan el paso a paso. Y espero les haya gustado muchísimo. Y pues nos vemos en el siguiente video para tejer juntas. Y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy. Y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Adiós.